presentamos el círculo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Panamá, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este subprograma El Círculo. Quiero pedir disculpas por la tardanza, casi me gana la tecnología hoy. Casi me gana la tecnología, es que yo no sé qué pasaba con el link de entrada. Pero aquí estamos y nos acompañamos a entrar rápidamente en materia porque nos acompaña la licenciada Maribel Gordón. Ella es economista, es precandidata, creo que es, por la libre postulación, ¿verdad? Así es. Docente universitaria, yo creo que podemos conversar diferentes temas con ella. Y vamos a empezar por el tema de la economía. ¿Cómo andamos? Yo veía hace un momento una nota que decía que prepandemia o los resultados, Panamá había crecido cerca del 10%. Eso lo vi hace un momento en una noticia. Pero estamos creciendo, se refleja esto, la gente siente cierto nivel de desempleo. Esa economía de Panamá creció 10.8% en el 2022 y superó su nivel prepandémico. Imagino que ese crecimiento de alguna manera repercute en este año, pero el nivel de desempleo también la gente lo siente que está alto. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a mí cuando me preguntan si andamos bien, yo pregunto ¿quiénes? Porque el crecimiento económico en Panamá es un producto concentrado, concentrado en pocas manos, pocas actividades y pocas regiones. Yo creo que no es lo mismo el impacto que tiene el crecimiento económico en ese sector del poder económico versus el impacto que está teniendo en una población que con empleo o sin empleo está viviendo precariedad, pobreza, un deterioro de sus condiciones de vida. El segundo observación, bueno, cuando hacemos la referencia con respecto al 2019, hay que recordar que en el 2020 el crecimiento fue negativo. Y entonces la valoración del crecimiento en el 2021 y en el 2022 referente al 2020 obviamente va a dar tasas de la magnitud que se han estado señalando. Pero en Panamá el problema no es de crecimiento económico. En Panamá el problema es de distribución de ese crecimiento económico, de la riqueza. Un país que crece, pero que el desempleo crece, la informalidad crece, el alto costo de la vida aumenta, el deterioro de las condiciones de vida son cada vez más paupérrimas, la pobreza. Entonces es un crecimiento económico divorciado completamente de lo que nosotros podríamos llamar los intereses nacionales y sociales. Y ese es el problema que tiene Panamá. No basta con crecer. Hay que generar desarrollo económico. Siente eso es cierto. Hay una mala distribución de las riquezas y pasan los gobiernos los años y nadie, nadie hace nada por lograr una mejor distribución de las riquezas. Ahora, yo no sé si ya salimos de la pandemia. Creo que no, porque la Organización Mundial de la Salud no lo ha dicho. Pero estamos en una situación quizás post-COVID de ayer se levantó la obligatoriedad de usar las mascarillas en el transporte público y todo lo demás. ¿Siente usted que se ha puesto en el país en marcha un verdadero plan de reactivación económica o eso solo se quedó en papel? Bueno, yo desde el primer momento, incluso en medio de la COVID, hemos señalado que aquí lo que llaman plan de reactivación económica es el plan de reactivación de algunos sectores económicos y algunas empresas. La reactivación económica es más que eso. La reactivación económica tiene que ver con las dos grandes fuerzas que se mueven, lo que la teoría del mercado llama los dos grandes actores, productores y consumidores. Entonces, cuando solo miro a un actor y a ese actor en términos de los que poseen el gran capital, indudablemente que la economía no se ha reactivado ni con el plan que tiene el gobierno, producto de que está mirando una parte minúscula del conjunto del flujo económico. Para reactivar la economía yo requiero uno, planificación. Si algo ha adolecido este gobierno es de un proceso de planificación, hay mucha improvisación. ¿Y por qué es necesaria la planificación? Porque yo me propongo objetivos, metas a alcanzar en el plazo inmediato, en el corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que permitiría efectivamente decir, bueno, vamos a un camino de dinamizar el flujo de la economía, integrando al conjunto social. Entonces, la reactivación económica aquí quiere además seguir sosteniéndose sobre los mismos sectores de antes de la pandemia. Y antes de la pandemia ya Panamá ocupaba el sexto lugar a nivel mundial con peor distribución de la riqueza. Una economía hipertrofiada. Pocas actividades económicas tenían ese dinamismo y ese impulso. Ahora, diversos sectores, como usted lo manifestaba, han logrado repuntar, otros se han quedado atrás y esto ha ocasionado la pérdida de empleo. ¿Qué información maneja sobre esto? El Ministerio de Trabajo da unas cifras, hay otros que manejan otras cifras de desempleo, que algunos califican que los niveles que tenemos son históricos. Sí. Regresando un poquito atrás, la política económica de eso que llamaron reapertura económica favoreció a unos sectores, por ejemplo, al sector financiero bancario, no son de los mayores generadores de empleo. Yo creo que las cifras están siendo subestimadas con un claro propósito y es ese propósito de intentar limpiar la imagen de un gobierno que no ha sido eficaz en la conducción de una política pública que permita que las mayorías de este país tengan acceso a lo que nosotros llamamos una calidad de vida, la vida digna. Se habla de un 10.2% de desempleo, pero la informalidad laboral en este país, incluyo los tres sectores de la economía, está en el 58.2%. Es decir, lo que privalece es informalidad, incluyendo en sectores formales de la economía y del gobierno. Esto implica bajos salarios, inestabilidad y por ende lo que hay es un deterioro marcado de las condiciones de vida, pero además no vemos una política que esté dirigida a activar la economía en aquellos sectores que generan empleo digno y salario justo. Se sigue la misma lógica tercerista-rentista. Ahora vemos en nuestras calles, antes había, pero ahora hay por doquier personas vendiendo, personas que incluso usted va hasta buenos autos, personas que ahora sus autos se han convertido en un mercado andante porque es que no llegan, fueron despedidos de su plaza de trabajo o simplemente las empresas se quebraron y bueno, están en esa situación. Y en pandemia, cuando estábamos en la situación pues el año 2020-21 y parte del 22, escuchábamos mucho hablar de los emprendedores, ya habían planes, pero poco a poco se han ido disipando. Y préstamos plata que decía, esta plata se va a inyectar para apoyar la innovación y el emprendimiento y no sabemos dónde ha quedado, dónde están esos planes. Claro, aquí se da un discurso de supuesta promoción a lo que llaman hoy emprendimientos, al micro y pequeño emprendedor, pero empresario, productor, pero que son discursos. No hay una política de promover esta realización en términos concretos de lo que sería un sector de la economía que mire y tiene intereses en economía doméstica, que es importantísimo y sobre todo en este periodo de crisis. Nosotros tenemos que tener claro que hay una contracción de la demanda efectiva y esto es producto, entre otras cosas, no todos los que fueron enviados a casa con salario suspendido, con contrato y salario suspendido han sido reincorporados. El propio Ministerio de Trabajo hablaba que el 32% de los que fueron reincorporados fueron reincorporados con condiciones disminuidas, cambiadas. Y lo que estamos haciendo entonces efectivamente es un proceso de disminución de las capacidades del poder adquisitivo. La OIT decía que en el contexto de América Latina, Panamá y Colombia son los países que mayor pérdida de poder adquisitivo han tenido los salarios y esto no es solo en el trabajador, en los profesionales también. Hemos visto en las llamadas capas medias una reducción de las posibilidades de gestar el cumplimiento de nuestros gastos necesarios y fundamentales para la vida. Y eso está marcando el país y es lo que nos dice ante la falta de creación de empleo, porque aquí el problema es que hay un sector empresarial que no genera empleo y ya antes de la pandemia, cuando se realizó una encuesta al sector empresarial de América Latina, Panamá quedó en el último lugar. Donde sus empresarios decían, mira, estamos proyectando generar empleo y eso es lo que tenemos que considerar cuando decimos, bueno, vamos a impulsar la economía, ¿dónde la vamos a impulsar? Requerimos empleo digno, salario justo. Licenciada Maribel, permítanos hacer una pausa a la vuelta. Vamos a hablar de un tema que usted acaba de abordar así ligeramente, canasta básica. Estamos con la inflación, los precios van a volver algún día a su lugar. Ahora 100 dólares, vale como 20 dólares. Vamos a conversarlo y también la situación de la caja del Seguro Social. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con El Círculo Amigos, estamos de vuelta conversando con la licenciada Maribel Gordón, es economista, precandidata por la libre postulación a la presencia de la República y también es docente. Profesora, hablamos hace un momento de irnos a la pausa de la canasta básica. Yo estoy asombrada. Profesora, usted se va con 150 dólares y usted logra traer un súper de 50. Los precios están por las nubes y escuchaba hace unos días a unos extranjeros decir, yo no sé cómo viven ustedes en Panamá. La vida está súper cara. ¿Cómo le hacemos frente a todo lo que tenemos que comprar, gastar? La verdad que no sé cómo veía hace unos días una persona en el súper contando hasta los centavos porque es que no alcanza. Y la pregunta es, yo no sé si estamos en una inflación, una desaceleración. ¿En qué estamos? Si los precios van a volver algún día a la normalidad, ¿no? Bueno, creo que es uno de los problemas que tenemos. Panamá está catalogada como en el puesto número 20 de las ciudades más caras del mundo. Y los salarios no se corresponden con el nivel de los precios, por lo menos de lo que son los alimentos y otros gastos necesarios. Estamos confrontando algún nivel de problema que genera mayor incertidumbre. Para hacer política pública usted requiere información. El Ministerio de Economía y Finanza desde el mes de septiembre no establece, no da información sobre el precio de la canasta básica de alimentos. Septiembre del año pasado. Cuando dio la información en ese mes, la canasta básica de alimentos tenía un costo de 340 balboas con 36 centavos. Aquí hay salarios inferiores a los 300 balboas. Hay pensiones inferiores a los 300 balboas. Y eso significa que la brecha se ha ido profundizando. A pesar de lo que dice a Codeco, que la canasta básica de este mes con respecto a del mes anterior disminuyó. Lo cierto es que la referencia acumulada es de incremento de los precios de los alimentos. Más o menos hay un incremento en algunos rubros importantes del orden del 13 por ciento. Si a esos alimentos usted le suma hoy lo que acaban de anunciar el día de ayer sobre la política de los precios del combustible, le suma lo que fue la eliminación, además del subsidio a cierto sector de la población en términos de la tarifa eléctrica. Usted está condenando a una población de manera significativa, incluyendo a profesionales y a capas medias, no solo a la clase trabajadora, a un estado de indefensión en la medida que la política pública no le permite cubrir sus necesidades fundamentales de vida. A pesar de todas las movilizaciones que se realizaron el año pasado, de los acuerdos que se establecieron, aquí se sigue favoreciendo como política pública una estructura de distribución y comercialización de carácter oligopólico que favorece a un reducido grupo que no son los productores. Y eso es lo que explica en alguna medida que esto es un país malnutrido. Hay aproximadamente un millón de personas malnutridas porque en la medida que va bajando la capacidad adquisitiva, la población se ha ido desplazando a alimentos, a bienes de inferior calidad y en menor cantidad. Y eso es lo que está generando en términos estratégicos, es que la política pública lo que conlleva es a un estado de una población desnutrida, una población enferma. Allí no hay posibilidades de desarrollo económico. Pero no hay esperanza de que esos precios vuelan porque acaban de hacer, yo no sé hasta dónde van a extender ese subsidio de combustible. Ya vemos que a partir del 23, dentro de los próximos días se le quita a los de 95 octanos, los que usan gasolina 95, pero poco a poco se le tendrá que quitar a los demás. Y esto será otro motivo para que vuelvan a aumentar los precios. Claro, porque tiene un efecto multiplicador dinámico. Cuando nos aumentan el combustible, así un conjunto de actividades económicas no se vean afectadas, los precios los aumentan de manera generalizada, provocando tasas inflacionarias por encima de lo que aquí se llama lo histórico. Y una incapacidad manifiesta de una política pública que responda a la necesidad de medidas claras y concretas para reducir el costo de vida. Y aquí es donde nosotros volvemos a insistir. Se garantizan márgenes de ganancias a un grupo reducido y se niegan las oportunidades y posibilidades a los micros y pequeños productores y al consumidor. Entonces es una política económica trastocada que no tiene como objeto la vida digna. Hablemos un poco de la Caja del Seguro Social, una institución que continuamente en todas las administraciones está en el ojo de la tormenta. Y hablamos precisamente más temprano en esta entrevista de la situación de la gente que está en la calle, que está buscando sustento diario, que son emprendedores, profesionales, independientes. Pero la Caja al parecer no tiene una política agresiva para que esas personas no se conviertan en el día de mañana en candidatos a 100 para los 70, en que tenemos que darle un subsidio. Gente que no cotiza la Caja y que de alguna manera se va a convertir en una problemática, no digamos a futuro, a mediano plazo para el país. Fíjese, en un panorama de una política económica neoliberal que ha excluido a gran parte de la población, a nivel mundial se vienen hablando de pensiones o de rentas no contributivas. Porque el mercado, el famoso mercado, requiere de una población con algún nivel de capacidad adquisitiva para realización de la mercancía, no para la producción de la mercancía, no para la ganancia, pero sí para la realización de la mercancía. Un sector que dice estar preocupado por la Caja del Seguro Social ha propuesto tres niveles de cuentas individuales, cuyo primer nivel es legalizar esto que llaman la renta no contributiva, el llamado 120 a los 65, producto de un estado de exclusión social que existe, que impera y que se reproduce en nuestras economías. Nosotros, frente al tema de la Caja del Seguro Social, señalamos lo siguiente. La política que se establezca para la Caja del Seguro Social, para sacarla de esa crisis provocada, tiene que partir de los elementos estructurales. Uno de ellos tiene que ver con el modelo de crecimiento. Crecemos, incentivan sectores que no son generadores de empleo. Incentivan un modelo de crecimiento rentista, transitista, acumulador de riqueza en pocas manos. Ese tema hay que tratarlo si queremos resolver el tema de la Caja del Seguro Social. El otro tema es el empleo. Aquí dijimos 58.2% de la población económicamente activa está en informalidad laboral. Y de ese 58.2% del total de los informales, solo el 13% cotiza a la Caja del Seguro Social. No es tan fácil cotizar, no es tan fácil. No es fácil cotizar, efectivamente, porque usted requiere un empleo con una capacidad de salario que le permita, o requiere un llamado emprendimiento con una capacidad de ingreso que le permita a usted la cotización. Y por eso decimos que otro de los temas estructurales es el mercado laboral, que tiene que ver con empleo digno y salario justo. El otro tema, los abusos que se cometen contra la Caja del Seguro Social. Y yo creo que si esos temas no se tocan, no es posible sacar a la institución de la crisis en la que se encuentra sumergida, producto de una política que valora la política social como una carga para el Estado. Cuando realmente usted, en la edad adulta mayor, tiene que tener una política que permita calidad de vida a esa población que generó riqueza para este país. Las paramétricas no resuelven el problema, profundiza. Pero además, el 62 por ciento de los jubilados en este país deben entre 200 y 500 dólares de pensión. El 45 por ciento es pobre, pero están planteando reducir pensiones. En lugar de que la tasa básica de reemplazo sea del 60 por ciento, bajarla 40 por ciento menos. Si hoy el 44 por ciento es pobre, imagínense con esa tasa básica de reemplazo. Hay que atacar el problema por sus causas, no por sus efectos. Hay que atacar entendiendo que el sistema solidario, que la seguridad social constituye en una posibilidad de vida digna y no como negocio. Y eso es parte de los problemas que tenemos, aunado a 300 millones, más de 300 millones, que la patronal, sector público y privado, adeudan a la caja del seguro social. Entonces es parte del problema que hay que resolver. Y esto sumado también a la mano política metida allí, que han tomado la institución como un botín político. Nómbrame que hay para mí, que hay de todo. Cuando la caja del seguro social es una de las, es la única institución del Estado que no le pertenece al Estado. Así es, la institución más grande que tiene el país, la empresa, dicen algunos más grande, pero con un carácter público. Y sí, hay que adecentar la caja, hay que acabar con los abusos, con el negociado que se tiene en la compra de insumos, en la compra de medicamentos, en las construcciones de los complejos hospitalarios. Hay que adecentar la caja. Bueno, si no, yo no sé si la caja está en coma, está en cuidado intensivo o está a punto de fallecer. Lo cierto es que cada gobierno, esto es como una pelota, hubo un diálogo, escuchaba el director de la caja del seguro social recientemente decir, bueno, es que se hizo una solicitud a la Organización Mundial del Trabajo y esto está así, pero no se tomó una decisión. Y esto seguro, lo más probable es que pase otra administración. Yo creo que tienen que haber diálogos reales. Aquí llaman diálogo a algo que el gobierno llama y él establece los interlocutores, la metodología, los temas. Eso no es diálogo. El diálogo tiene que ser real, tiene que ser profundo y desde nuestra perspectiva, como siempre lo hemos planteado, de cara a la población. ¿Cuál es el temor? El problema nunca ha sido técnico. El problema es de intereses políticos de algunos sectores que quieren la privatización de los fondos, la división de la caja y la reducción de las pensiones, mientras se nos exige compromisos como aumentar cuotas, aumentar edad y aumentar densidad. Eso es lo que tenemos que valorar, que mirar, que establecer que ha sido recurrente. La propia OIT dijo, quienes hicieron la propuesta de la ley 51 en el 2005 son responsables de lo que está aconteciendo en la medida que el sustento, supuesto sustento técnico, fue un sustento mal establecido, mal llevado, con intereses propios, cerraron el programa de solidaridad para beneficiar cuentas individuales, privatizaciones y eso ha profundizado la crisis. En el 2005, quien les habla lo advirtió en conjunto con otros profesionales y organizaciones del movimiento social, dijimos lo que se está haciendo un grave error que solo está dirigido a beneficiar a un grupo minúsculo de este país. ¿Cuándo se acabará este relajo que hay con el tema de, por ejemplo, los medicamentos? Es una situación de nunca acabar y la gente va a la caja, al seguro social, forma su fila, no hay insumo, las citas médicas, se ha hecho un esfuerzo por tratar de mejorar, pero todos sabemos que hay una mafia detrás de esto. Y hay intereses de una mafiocracia también en el negociador de los medicamentos que tiene una estructura oligopólica en este país, son cuatro o cinco empresas distribuidoras, las que imponen condiciones, las que hacen acuerdos entre ellos, cuando una gana impugnan a la otra para obligar a una compra más directa y en esa compra más directa hay nombres y apellidos que se favorecen. Y eso es lo que hay que acabar. La institución debe ser adecentada porque es una institución sólida, bajo una lógica solidaria que permite y garantiza pensión a todos y todas. Hoy eso se le niega a la población joven. Con la medida. En este país hay gente que se debate entre comprar medicamentos o comprar comida, ¿cuál de las dos es más cara? Así es. Y esa es una realidad. Dos puntos esenciales para la vida. Entonces se nos se nos niega al final ni nos alimentamos bien, ni hacemos el proceso de cura correctamente porque no se tienen los recursos con 200 dólares. Qué favorezco si la canasta básica de alimentos está en 340 y una pastilla, un medicamento puede estar en el orden de los 40, 60 dólares. ¿Qué favorecemos si no nos alcanza? En otro tema, subsidios. A veces yo me pregunto si los subsidios son bien focalizados. ¿Hasta cuándo una economía, un país se puede mantener con subsidios? ¿Pero qué pasa si los quitamos, pero ubicamos a los más necesitados? No sé, esta política de los subsidios, ¿hasta dónde se puede extender? Bueno, Panamá tiene los suficientes recursos y no estoy diciendo con esto que debemos vivir una población en base a subsidios. Pero si aquí no hay empleo, si aquí los salarios son precarios, si aquí se utiliza el excedente canalero para justificar, para hacer renta sustituta de quienes van en impuestos. Vamos a condenar a esa población a la extrema pobreza, a la miseria, al hambre. Yo creo lo siguiente, los subsidios surgen porque hay un sistema que no es funcional para garantizar una población con ingresos capaces de comprar alimentos, de pagar agua, de pagar los otros gastos necesarios, de tener derecho a la recreación que nos los han quitado. Y frente a eso, los subsidios tienen una razón de ser que deben desaparecer en la medida que esta economía comienza a generar empleo, comienza a garantizar educación a los jóvenes que deberían estar en las escuelas y no trabajando, garantice pensiones justas y se acabe con esa estructura comercial y distribuidora que tiene una ganancia extraordinaria en la medida que su caracterización es de una estructura oligopólica, monopólica, oligoxódica, y que sabemos que eso genera precio más alto. Hay que ordenar la casa. No puedo dejar pasar la oportunidad y preguntarle qué piensa de Minera, el contrato. Hoy, estos días ha habido un poco de inquietud entre los moradores del sector de conocer qué dice ese contrato. El gobierno se comprometió a una mesa para divulgar el contenido de ese contrato, incluso a tener hasta una, no sé si una oficina allá en el área donde se desarrolla el proyecto. Dice que ganó Panamá. Que es un contrato inconstitucional e ilegal. Y así lo declaró la Corte Suprema y daba los pasos que legalmente debían hacerse. Por ejemplo, esta licitación pública en el orden nacional e internacional. Aquí se sigue con la misma empresa. Y se sigue en una actividad que genera lo que los economistas llamamos externalidades negativas que atentan contra la vida, no solo de los seres humanos, sino de las otras especies. Un contrato tan leonino que se hace publicidad de que vamos a recibir tantos millones, pero que en la práctica no solamente es la multinacional, sino las afiliadas a las multinacionales, las que siguen recibiendo exoneraciones fiscales, las que siguen recibiendo una cuota de ganancia garantizada, porque si el precio cae, los supuestos 375 millones de dólares que va a recibir el pueblo panameño dejan de tener razón. Aquí no hay consulta. Aquí, cada vez que alguien entra a la página agora, lo están tomando como que ha sido parte de la población consultada. Cuando realmente usted le puede preguntar, y ellos contestan, porque no es que cambien ni toman en consideración sus inquietudes, y habría que preguntar, ¿por qué se ha permitido lesionar la soberanía nacional? Un contrato tan leonino que va más allá de lo constitucional. Cede el espacio aéreo en ese territorio. Un territorio que está siendo devastado. Un territorio en donde se está poniendo en peligro las diversas especies y microorganismos de nuestro país. Una actividad económica que no es más rentable. Por ejemplo, en esa área, Panamá forma parte del corredor mesoamericano que tiene la sexta biodiversidad más rica del mundo. Allí se podría producir alimentos, gestar una actividad cónsona con lo que llamamos el desarrollo sostenible. Una actividad y un contrato tan leonino que dice, bueno, el código de trabajo se establece, sí, solo, sí. No violenta el convenio, el contrato con minera. Entonces es un proceso que ha sido manipulado. No hay consulta, no hay ingresos reales, porque si restamos en términos económicos muy técnicos de lo que se llama valorización de los bienes y servicios, valorización económica de los bienes y servicios ambientales, de la cual soy una de las especialistas porque me he formado en eso, la actividad no se hace rentable. Pero eso no se le dice al pueblo panameño, no quiere imponer un contrato que no se conoce, un contrato que es ilegal, un contrato que es inconstitucional y que lesiona la soberanía nacional de este país. Licenciada, permítame hacer una pausa, ya la última del programa. A la vuelta, vamos a hablar de política. Dice que se están gestando algunas alianzas. ¿Cómo está la carrera por la libre postulación? Vamos a conversarlo al volver, así que usted no toque ese control, porque viene un tema muy interesante. Ya regresamos. Bueno, parece que no nos hemos ido a cambio comercial, nada, así que vamos a seguir aquí. Vamos a seguir. Le preguntaba hace unos segundos sobre el tema político y mucha gente dice, ya viene Griselda a hablar de política, pero es lo que nos ocupa, es lo que viene. Como panameños no podemos ignorarlo, el 5 de mayo de 2024 hay que salir a votar. Y yo solo les pido, ya yo tengo una campaña aquí, escudriñe la hoja de vida de todo el mundo, vea el accionar, el comportamiento, vea, investigue, métase en redes sociales, googlea a la gente, pregunte, yo creo que el panameño se caracteriza por eso. No le dé su voto a cualquiera. Vemos de que hay varios aspirantes por la libre postulación. Usted también me imagino que está tras la carrera. Se hablan de alianzas, se hablan de fórmula. Han salido algunos a decir, ahora tengo la varita mágica. Bueno, yo creo que en este país la política electoral, la política es más amplia que lo electoral, generalmente es condicionada. Es condicionada a lo que para las estructuras del poder económico debe ser el proceso electoral. Y esto es así, y es lo que hace que entre otras cosas impera el clientelismo político, la demagogia electoral. Por ahí muchos hablan de que ahora ellos sí van a resolver el tema de la seguridad social cuando en su gobierno se impuso la ley 51 a sangre y fuego. Yo no sé si es que así van a resolver el problema. Algunos hablan de que no están de acuerdo con cargas impositivas. Caramba, si cambiaron las cargas impositivas, haciendo más regresivo el sistema tributario. Algunos dicen, voy a resolver el tema de la pobreza. Toto, la partidocracia y gran parte de los denominados candidatos independientes por libre postulación han estado en gobiernos. Nunca han resuelto el problema de la pobreza. Todos dicen estar preocupados por la corrupción. Pero en todos los gobiernos tradicionales, partidos tradicionales, lo que ha imperado es la corrupción. ¿Por qué estoy en esto si ese es el escenario? Que yo creo que también es importante que se tenga claro para después hablar de las alianzas. Precisamente porque el año pasado este pueblo dijo que estamos hastiados de lo que se hace en materia de política pública. Estamos cansados de que no se atiendan nuestros problemas, nuestros reales problemas. Estamos cansados de la corrupción. Y un conjunto de organizaciones del movimiento social me solicita que encabece, dadas todas las restricciones, para participar por la vía de partidos no tradicionales. Me solicita que ingrese, que lleve adelante ese proyecto, que continuemos en esa lucha que se emprendió, no el año pasado, desde hace décadas. Construir una economía para la vida, para construir una sociedad con justicia y equidad social. Estoy en mi proceso de candidatura a la presidencia por libre postulación. Aprovecho para agradecer el respaldo que nos han dado a la población. Y frente al escenario que todavía es incierto, hay mucha indefinición en el escenario político, algunos comienzan a tirar la carnada para supuestamente construir alianzas. ¿Alianzas sustentadas en qué? En el mismo proyecto político, en el mismo proyecto económico que ha empobrecido a esta población, que ha generado el clientelismo, que hace que las elecciones en Panamá sean las más costosas a nivel de América Latina. Y no es cierto eso de que quieren democracia y hay que invertir. El clientelismo, el financiamiento que después exige réditos por parte de los sectores del poder económico, nunca puede ser democracia. Hay un proceso que está caminando de sectores donde está intentando, entre ellos, ponerse de acuerdo para llevar tres, cuatro cabezas, pero con el mismo plan que se ha venido desarrollando en este país desde antes de la invasión. Y esa es la realidad. Y eso es lo que el pueblo panameño tiene que tomar conciencia. Han estado en gobierno, son autoridades, todos han ejecutado una política económica que lesiona los intereses de la población, han generado corrupción, empobrecimiento y exclusión social. Nuestra propuesta es una propuesta para la vida digna, no de ahora, la venimos trabajando e impulsando desde hace algunos años, algunas décadas. Bueno, creo que ese trabajo, ese caminar con el movimiento social, con los diversos sectores, sectores populares, sectores gremiales, capas medias, micros y pequeños emprendedores, productores, nosotros decimos con todo aquel que tenga como visión el desarrollo nacional y social, el proyecto para una vida digna. Allí cabe todo el mundo. Los que dicen que quieren adecentar, allí cabe. A ver, estamos en ese proceso. Es que la población panameña, perdón, lo cierto es que la población panameña este 5 de mayo, el próximo 5 de mayo, tiene una oportunidad de oro, yo se los digo cada vez aquí, el voto de nosotros tiene poder y nosotros durante el tiempo que las autoridades son electas, tenemos que fiscalizar, tiene que haber una veeduría ciudadana, tenemos que hacernos parte, porque es que no gobierna con la plata de Márquez, ni de Venus, ni de Plutón, es con los impuestos de todos, este es el país de todos. Entonces, viene un acuerdo de recursos y yo le digo, no sé, le van a dar 20 dólares, divida 20 entre 5, ¿cuánto le sale? Se vale 4 dólares, usted vale una hoja de 5. No, pero es que me resuelve, resuelve temporalmente, porque cuando vas por la calle y no tienes aceras, ¿te resolvió? Te atropelló un carro, ¿te resolvió? Entonces, mirar el bien general y no solo el particular. Así es. Que estas elecciones, yo no sé, contrario a otros años, a otras temporadas electorales, uno decía, bueno, bueno, la cosa puede estar por acá, por donde es fulano, pero esta vez no. Entonces, tenemos que saber elegir y elegir bien, revisar esa hoja de vida desde el cargo más sencillo que vayamos a escoger hasta la presidencia de la república. Tenemos que escudriñar y tenemos que pensar en qué país queremos. Así es. Hay que adecentar, hay que construir una institucionalidad que permita la equidad y la justicia. La población tiene que estar consciente de eso, tiene que valorar las figuras, quiénes han estado en los procesos de lucha en función de los derechos, de los derechos humanos, de los derechos generales de la población. Yo creo que eso es importante, que el pueblo lo tenga claro. Y tú decías, bueno, 20 dólares entre 5 me da 4 por año, porque son 5 años. Y cuando vamos a exigir agua, cuando vamos a exigir que las instituciones hagan su trabajo para que no exista corte de luz todos los días esa caída, ellos dicen, ya yo te pagué a ti. 20 dólares que no resuelven y que al final no son de sus bolsillos, son de los impuestos que pagamos los panameños y las panameñas. Es nuestro. Es lo más difícil. Entonces hay que, yo creo que la población ha madurado, eso es importante, que la población tiene una visión de la necesidad de establecer un correctivo profundo, un cambio profundo a esta sociedad para poder garantizar lo que nos merecemos. Una vida digna, donde haya salud, donde haya educación, donde haya vivienda, donde haya empleo, salario justo, alimentación, acceso al agua, acceso a los servicios básicos, donde tengamos la oportunidad de la recreación y yo siempre digo, y el derecho a ser felices. Eso es necesario, es fundamental. Ahorita estamos en el periodo de lo que llaman el año preelectoral, en los procesos internos que ya estamos viendo cómo está la situación de esos procesos internos de pugnas, entre ellos, no por proyectos distintos, sino por quienes logren capitalizar los puestos y se reservan puestos para determinados sectores. Y está también toda la política de lo que han llamado la búsqueda de apoyo para las candidaturas por libre postulación que vence el 30 de julio y que, bueno, en la carrera iniciaron 34, hoy al parecer 5 o 6 son los que se mantienen. La mayoría de los que están a la cabeza no son independientes, están en partidos políticos y otro tanto ya ha sido gobierno. Y es una de las diferencias que nos marca considerablemente por lo menos al proyecto para la vida digna que encabezo versus los otros aspirantes a la presidencia de la república. Y coincido contigo, creo que es importante, la población tiene que tener conciencia que los gobiernos locales son de primer orden, los representantes. Hay que hacer un trabajo por ir creando esas bases que nos permitan. Es un tema que nosotros que nos permitan esa organización para exigir a los gobiernos que se permitan nuestros derechos y lo que dice la gente. entender el rol que cumplimos, el rol que cumplimos. Sí, creo que eso es importante que se tenga claro los roles, la participación, la necesidad de construir la democracia. El rol que cumplimos los ciudadanos en ir a las urnas, en escoger bien. Si eso es trascendental. Yo creo que estamos en un periodo donde la población Ahora, usted sería apoyada de alguna manera por, sabemos, no sé, cómo anda, cómo, no, no escuche cómo anda quién. Licencia Maribel, me expuso. Sí, ahora sí, le decía hace un momento que estamos teniendo algunas dificultades con su informe. Le decía hace un momento que no sé cómo anda la formación del partido de los trabajadores o del Zuntrac de frenar eso. ¿Usted está siendo apoyada por ellos? No, esto, esto, usted o simplemente es una candidata por la libre postulación. Bueno, el Frente Amplio por la Democracia y yo lo he señalado ha tenido sus inconvenientes producto de un proceso que a mitad de camino se le cambian las reglas del juego que le impide formalmente estar constituido para las elecciones del 2024. ellos continúan en su proceso de inscripción. Indudablemente hay un respaldo significativo del Frente Amplio por la democracia en nuestra candidatura. Soy parte de esa estructura, no es un partido en este momento y eso yo creo que la población lo debe tener claro, pero el FAT no es un partido tradicional. el FAT tampoco es un partido dijiste del Zuntra, de Frenadeso, el FAT es un colectivo, es un instrumento que han abrazado diversos sectores, pequeños productores, comunitarios, trabajadores, profesionales, ambientalistas, es un proyecto distinto que debe generar su propio rumbo. en estos momentos mi candidatura es una candidatura por libre postulación producto de todos esos inconvenientes y a la decisión de otros sectores que dijeron es necesario brindar al pueblo panameño una real alternativa para el 2024. Y por eso es que la propuesta es una propuesta para la vida digna. ¿Cómo anda usted en la recolección de firmas? Usted mencionaba hace un momento de seis, que habían treinta y tanto y más o menos van quedando seis. ¿Usted está dentro de los seis? Sí, estamos en el cuarto lugar con una de las proyecciones ascendentes de los primeros lugares, es decir, somos de los que más estamos creciendo y eso se debe a una posición de una población de sectores organizados e incluso de bases desilusionadas de los partidos tradicionales que han dicho hay que dar un cambio y en función de eso han dado el respaldo y el apoyo y estoy en el cuarto lugar ascendiendo de una manera importante y esperamos estar entre las tres candidaturas por libre postulación que estén en el 2024 y eso lo estamos haciendo con voluntariado sin clientelismo con una propuesta seria caminando las comunidades siguiendo en los procesos en donde está la población panameña demandando respuesta tema minero contra la minería el tema de la necesidad del acceso al agua potable que las poblaciones están protestando el tema de la el servicio de electrificación que está siendo nefasto y las autoridades no hacen nada en este país el tema de la necesidad de empleo y salario el tema de la educación el tema de la seguridad social el tema de la salud es decir estoy en todos los procesos donde siempre he estado y seguiré estando si nos preparamos para el reto que nos ha planteado la tarea que me ha planteado un conjunto importante de organizaciones del movimiento social y de la población panameña estamos en eso nos ha ido bien superamos las 70.000 firmas y en crecimiento ahora no quiero finalizar en esta entrevista sin preguntarle algo y ahora que la escucho hablar de las paramétricas y todo lo demás porque su participación en la mesa coja que hubo allá en provincias centrales que al final yo no sé si era una mesa una tabla no sé qué era pero era un espacio de diálogo ¿en qué quedó eso después de todo? porque es que mucha gente decía uy hay que tener cuidado con la licenciada Gordón porque aquí hay unas teorías y su 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 presencia sus aportes dentro de esa mesa causaron pusieron a más de dos y tres a pensar y a temblar bueno yo sí creo que fue una mesa porque el sector que dice que no estaba representado siempre estuvo representado en el gobierno y eso hay que decirlo se cuidaron los intereses de esos grupos de los grupos que oligopolizan que generan precios altos que no están dispuestos a establecer una sociedad más armónica ahí estuvieron dos lo que hicimos es decirle a la población lo que nunca nos habían permitido y aprovechar el espacio como docente que soy para hacer docencia una cosa y fue lo que se dijo es modelo y otro sistema y nosotros hicimos énfasis en ese modelo ese modelo que ha pauperizado nuestras condiciones de vida y eso molestó un sector un sector minoritario pero generó la inquietud la preocupación de la población que supo distinguir cuáles son las causas y cuáles son los efectos cuáles son los responsables de los problemas y escuchó por primera vez las otras propuestas que se han brindado en diversos espacios supuestos de diálogo y que son engavetadas y esa fue la realidad concreta y a eso le temo un sector de la población perdón de la población de la sociedad un sector minoritario que la población que el pueblo panameño que los profesionales de este país puedan tener información yo siempre he dicho en mi caso particular y creo que también es el sentir de las organizaciones sociales nosotros no tenemos ningún temor al debate sobre los problemas conocemos los problemas en el caso particular de Maribel Gordón ha hecho énfasis en que hay que trabajar las causas de los problemas y tenemos propuestas pero que sea de caras al pueblo eso es lo importante a Maribel Gordón no hay que tenerle miedo al contrario la población sabe porque he estado con ellos y yo hago trabajo para cada sector de la población que me pide el apoyo como precisamente como docente precisamente por allí hay otro candidato por la libre populación que está pidiendo precisamente que se dé un debate de ideas entre yo creo que en este momento somos precandidatos y candidatas a la presidencia yo creo que hay que hacer debate sobre los problemas nacionales de caras al pueblo con propuestas concretas ese es mi sentir ahora yo no temo ni rehuyo debate pero creo que la población espera que en estos momentos se estén discutiendo temas neurálgicos y que se estén dando respuestas y que por primera vez este gobierno que ha incumplido todos los acuerdos el de la mesa única pero no menos es la excepción e incluido todos los acuerdos vamos a vamos a tenemos que terminar la entrevista le decía hace un momento que por allí hay un candidato precandidato para la libre postulación que que está pidiendo que se haga que se haga un que se haga un un debate de las ideas yo no le tengo miedo temor a los debates yo creo que eso es sano pero insisto en este momento somos precandidatos a la presidencia yo creo que los debates tienen que girar en torno a los temas sensitivos que quiera la población que se resuelva el tema minero un debate abierto a la población el tema del problema del agua el tema de la seguridad social el tema del problema de la educación en este país el tema del empleo la necesidad de empleo digno y salario justo la discusión tiene que ser de frente al pueblo cuál es el temor que le tienen a la pasión yo me pregunto eso tampoco debemos utilizar los debates como espacio para querer proyectarnos cuando nos hemos quedado cuando en otros momentos no hemos estado dispuestos a ningún tipo de debate nosotros en ese sentido hemos sido claros desde el primer momento lo dejo allí bueno parece porque no hemos tenido es que no nos vamos a fijar lo dejo lo dejo Gracias. Bien, le decía, licenciada, que agradecerle la participación hoy en el Internet está fatal. Esa es una de las cosas que la CEP también tiene que prestar atención. Al tema de los servicios públicos, aquí pasa de todo, como emboticar. Y los recibos, las facturas vienen tal cual. Bueno, quería agradecerle su participación hoy en este subprograma El Círculo. Si Dios nos ha permiso, en otra oportunidad esperamos poder tenerla por acá y conversar. Hemos hablado de economía, de política, de subsidio, de desempleo, de diferentes temas que a veces con muchas otras personas no se puede conversar. Gracias por acompañarnos y será entonces hasta la próxima, señores. De esta manera finalizamos la edición correspondiente al día de hoy. Saludos y hasta mañana. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.